Saludos a todos, mi nombre es Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a mostrar cómo a través de la plataforma Turnitin, ustedes como instructores pueden identificar el curso que han registrado y corregir alguna tarea que hayan sometido para sus estudiantes. En este caso, como ejemplo, voy a seleccionar el curso INTD 2250. Para llegar a esta pantalla, el profesor tiene que ir a turnitin.com, entrar su correo electrónico institucional y su contraseña. Luego, marca el curso que quiere trabajar, en este caso INTD. Identifica la tarea que ya ustedes como profesores habían creado en la plataforma. En este caso, tengo como ejemplo bibliografía anotada como ven aquí en pantalla. Ven la fecha de inicio y culminación y de igual manera, en estatus pueden ver si algún estudiante le ha sometido la tarea. En este caso, tengo como ejemplo un estudiante. Si quieren ver la tarea que el estudiante ha entregado, marca en View. Identifican el estudiante que es Ernesto como ejemplo y ven bajo el porciento de similitud donde está la duplicidad de información. Van a marcar el porciento. Y el sistema les va a traer como ejemplo donde es que se identifica la repetición de la información. Este icono que ven aquí son unos layers que ustedes pueden ver rápidamente donde es que se encuentra la similitud dentro del documento con otros portales, bases de datos o información a través de internet. Como podemos ver el porciento bajito, ustedes como profesores deben haberle identificado o dicho al estudiante cuál es el porciento máximo que van a aceptar en su tarea o en su trabajo. Regularmente esto puede ir desde el cinco hasta el doce o quince porciento a discreción del profesor. En este caso, este ejemplo tiene un siete porciento de similitud con otros portales que pueden ser por el título, nombre de la universidad o viceversa. Como pueden notar aquí, ella les va a identificar dónde está la similitud al marcar cada uno de estos espacios que ven a mano. Derecha le marca la información y le dice dónde está disponible. Yo recomiendo que ustedes verifiquen todos los filtros que le provee la plataforma, como por ejemplo esta opción, que ustedes pueden excluir las citas directas, la bibliografía, cantidad de palabras que se repitan. De igual manera, ustedes pueden bajar este documento y hacerlo disponible a través del correo electrónico en caso de que el estudiante tenga dificultad a entrar a la plataforma. El reporte no solo le va a decir el porciento de similitud, sino que también si usted ha integrado la rúbrica en esta tarea y usted asigna la puntuación que obtuvo por cada criterio, le va a decir también el total o la calificación que obtuvo en esta tarea. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchísimas gracias.